En Reynosa, Tamaulipas, se encuentra Martín Juárez desde el albergue Senda de Vida. Voy contigo, adelante. Muy buenas tardes, Yuri, gusto saludarte aquí desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. En este momento me encuentro en el albergue Senda de Vida, uno de los dos albergues que hay para ayudar al migrante aquí en esta ciudad. Este es el más grande, que tiene una capacidad para alojar cómodamente a 240 personas. Sin embargo, en este momento se le está dando la atención a 378 personas, teniendo un sobrecúpulo actualmente de 138. Por lo cual, se está batallando mucho para darle el apoyo a estos migrantes, darle las tres comidas, ropa inclusive. Por lo cual, el director de Senda de Vida, Héctor Silva, nos está pidiendo el apoyo de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno para que apoyen con alimento, cualquier tipo de alimento que puedan traer es importante para ellos. También está pidiendo pañales, leche, agua, ya que aquí también hay menores de edad, de brazos incluso, y también personas embarazadas. Para esto, está poniendo a su disposición el número 89-92-25-6086, lo repito, 89-92-25-6086, y el correo electrónico msenda de vida arroba yahoo.es. Este es mi informe aquí de Tamaulipas, Yuri, regresamos contigo al estudio. Estamos al pendiente, te agradezco mucho tu reporte.